¡Muy buenas a todos chavales! Aquí SpainFury y como estáis viendo en un nuevo vídeo en el canal de TechGene en Español Vengo a traeros Boga Boga en Roblox Me habéis dicho que hago una serie, pero antes quiero enseñaros varias cositas, ¿vale? Como podéis ver, estoy aquí con algunos suscriptores y vamos a hacer algo muy divertido, ¿vale? Que se desbloquea en el nivel 10 Como podéis ver, yo tengo diferentes armas Pero diréis, ¡Fury! ¿Qué tienes? Pues bueno, tengo algo muy divertido Y es una montura, ¿vale? Una montura, ¿para qué, Fury? Pues para coger un tiburón, compañeros Para coger un tiburón A ver, vamos a ponérselo por aquí Y ahora, ¿qué ocurre? Que puedo montar en tiburón ¡Sí! Como estáis viendo, podemos montar en tiburón Pero ¿qué es lo mejor de esto? Que le ataca a la persona y va incluso más rápido que el barco, ¿vale? A ver si a este tiburón... Vale, se lo come, se hace, come al otro tiburón Se come al otro tiburón Vale, no tenemos que hacer absolutamente nada de nada Solamente acercarnos Y como podéis ver, ya lo reventamos, ¿vale? Madre mía, chaval Súper, súper épico, ¿eh? Mira Sirve para varias cosas, ¿vale? Para varias cosas Sirve para poder coger nivel Como estáis viendo, estamos subiendo de nivel ¿Vale? Como vais a ver, estamos cogiendo comida Como podéis ver, también estamos cogiendo Y vamos más rápido a cualquier lugar Vamos a ver si matando a este tiburón Sube mucho más de nivel A ver Si lo matamos A ver Vamos, venga Vamos Sube Muchísimo, chavales Eh, eh, eh Cuidado que me da a mí un bocado el tiburón Y me revienta, ¿sabes? Me revienta ¿Cómo podemos subir de nivel? Pues podemos subir con un tiburón Y que mate a los demás tiburones O cogiendo comida, etcétera, etcétera Vamos a ver aquel Perfecto Chicos, como podéis ver Hay islas flotantes Me habéis dicho que haga serie Pero voy a enseñaros mi casa Porque he creado un tótem para vosotros Y he creado algunas cositas más, ¿vale? A ver Que te come, chaval Que te come A ver No abre la boca, pero solo está comiendo No abre la boca, pero solo está comiendo Como podéis ver aquí Madre mía, que de comida Vale, voy a ir hacia mi... Hacia mi casa Voy a ir hacia mi casa Que se encuentra hacia la izquierda Vale, 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 vale Se encuentra por allí Se encuentra por allí Y yo quiero mi casa Mira qué armadura más simpática tiene ¿Cómo la tiene? ¿Qué le pasa al tiburón? ¿What? Vale, al parecer se ha muerto el tiburón Se ha muerto el tiburón Toma, ¿qué me quieres dar? Hola, Andrea Es de mi clan Guau, chaval Los amo Los amo Los amo Los amo Mira cómo me cuidan Mira cómo me cuidan los suscriptores Amor, amor, amor A primera vista Mira lo que me dan Bua, chaval Me equipo por completo Por ir el tiburón Ha muerto, tío Madre mía A ver, ¿qué es? Madre mía Cómo me he cheto, eh I love you I love you, Andrea Te amo Vale, chicos Y diréis ¿Cómo se crea una montura? Pues bueno Se crea muy fácil, ¿vale? Con iron y con hojas Me lo han pasado los suscriptores Porque no tenía hojas Y digo A ver, ¿tenéis hojas? Y me han dicho Sí, Fury Tenemos hojas para ti Entonces voy a enseñaros ahora Cómo se hace la montura Para el tiburón Mira, aquí un tiburón muerto No ¿Qué sería mi tiburón seguro? Vale En el nivel 10 Desbloqueas Big Saddle Aquí puedes hacer la montura Y ya la tendremos Por aquí, ¿vale? Vamos a ver Dónde se encuentra la monturita La monturita La monturita La monturita A ver Tools A ver Vale, la tenemos aquí abajo Perfecto Ahora tenemos que buscar un tiburón ¿Cómo buscamos un tiburón? Pues bueno Vamos a ver cómo buscamos un tiburón ¿Vale? Perfecto Tenemos que ir aquí Hacemos esto Hacemos esto Y creamos Perfecto Ahora vamos a ir Por el tiburón, compañeros Para que veáis Cómo se hace la montura ¡Ah, mi compañero! Bóstate Bóstate Ahí Bien Bien, compañero Vale Voy a ir por el tiburón ¿Vale? Perfecto Me pongo el 3 Aquí voy a coger el tiburón El tiburón va a correr mucho más que la barca ¿Vale? Va a correr mucho más que la barca A ver Perfecto Ponte, ponte, ponte Ponte A ver, compañero ¿Qué le pasa al tiburón? ¡Madre mía! Vale, yo lo tengo en la mano Voy a buscar otro tiburón ¿Vale? Voy a buscar otro tiburón Allí veo uno A lo lejos Allí veo uno A ver si vienes Compañero Coge la barca Coge la barca Te he pedido el tiburón prestado Solamente para coger yo otro tiburón Si coges este A ver Si coges este Te lo voy a dejar cerquita ¿Vale? Te lo voy a dejar cerquita Pero quizás Se lo coma A ver Perfecto Yo me voy a poner por aquí A ver No, no, no se lo comáis No se lo comáis ¡No! Me ha comido bien, tío ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno Ya sabéis cómo se hace, ¿no? ¡Madre mía! Me ha comido el tiburón, tío Quería enseñar cómo se cogía Pero no Si tú soltas el tuyo Se ponen a pelearse entre ellos Si tú te metes en medio Eso es como todo Te metes en una pelea Y siempre acabas tú mal Siempre acabas tú mal Pues bueno Lo que tenemos que hacer, chicos Es lo siguiente Como ya he explicado anteriormente No tiene mucha historia Tiene 4 de iron Y 8 de hojas, ¿vale? Para poder crear el tiburón Bueno La montura para coger el tiburón Que es diferente Mira, aquí hay un superviviente también Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Qué tal? Soldado Ángel Imagino que será soldado Ángel Porque pone solda Ángel XXXX 777 Oh my god Bueno Ya tenemos Cómo hacer la montura, ¿vale? Ya tenemos cómo domesticar un tiburón Y ya creo que podéis saber Más o menos Cómo se sube de nivel Si no lo sabéis Os lo voy a explicar en el próximo vídeo Así que espero que dejéis vuestros likes Grandes likes Para compartir el vídeo con vuestros amigos Si juegan vuestros amigos a Roblox Atentos Porque vamos a tener Un directo próximamente Muchos directos próximamente Comenzamos El próximo miércoles 7 de marzo Comienzan los directos A las 10 de la noche hora española En el canal de TGN Para jugar con todos vosotros Os agregaré a todos Hasta que la cuenta ya está al límite Así que bueno Como estáis viendo Espainful y YouTube Podéis agregarme Para jugar a Roblox Y muchos otros juegos Para que juguéis con nosotros, ¿vale? Espero que os haya gustado Como siempre Le like favorito Compartirlo con vuestros amigos Nos vemos en el próximo vídeo En la descripción Twitter, Facebook Y todo lo relacionado con nosotros Y activar la campanita de notificaciones ¿Vale? Para que os avisen cuando subamos vídeos En el canal ¡Adiós! 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 ¡Adiós!